Amiguitos y amiguitas de Prensita, yo soy Guardadito Cuenta Cuentos de la sección educativa Prensita, pero también de la prensa gráfica. Y hoy tenemos una plática, una cháchara, un compartir. Vamos a hablar con jóvenes con altas capacidades. Vamos a saber qué son las altas capacidades, cómo las descubrieron, a partir de qué sintieron, cómo se sienten con esto. Hay cosas positivas, hay cosas negativas. Todo esto lo vamos a ver en este programa super chivísimo de Prensita Pregunta. ¡No se muevan! Entonces, hola. Hola. Bien, vamos a ver. Empecemos preguntando. ¿Cómo se dio cuenta, maestrazo, que tiene altas capacidades? ¿Cómo se dio cuenta? Principalmente fue que mi mamá se dio cuenta más bien, no tanto yo. En Kinder 4 aprendí a leer y en Kinder 4 tuve problemas, porque ya me podían leer los temas y me volví en clase. Por eso me diagnosticaron con una zona de déficit de atención y fractividad, porque me levantaba mucho. Pero, 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 permítame. A los 12, ¿cuál es su nombre? Marco. Marco, a los 12 años aprende a leer. En su caso, ¿dónde está Ari? Aquí está Ari. Cuéntenos, maestrazo, ¿cómo se dio cuenta usted de estas cosas, por ejemplo? ¿Qué le pasó a usted? Yo aprendí a leer con cualquier niño normal a los 7 años. Antes de eso, aprendí a hablar un poco más temprano de lo normal. Tenía la capacidad de comprender temas que eran extremadamente difíciles para la mayoría de la gente y que se veían en educación básica, alta, o sea, noveno, octavo grado, incluso en educación media o superior. Como, por ejemplo, la división celular, también sobre la genética. Grecia, mire, y en su caso, ¿qué aprendió como una alta habilidad de repente? Creo que me destaco mucho en la actuación y también algunos temas de ciencia. La verdad, no soy muy buena en matemática, pero me gusta más, mi cerebro está más ambientado a las artes, como dibujar, cantar, bailar, actuar, todo eso. Eso es más como yo. Y también tengo una gran comprensión para muchos temas y también tengo una madurez muy temprana. Yo aprendí a leer a los 3 años. Yo como que pensaba, ¿por qué soy tan inteligente? O sea, yo no me daba cuenta hasta que me inscribieron en altas capacidades. En primeros segundos ya sabía un montón. Yo sabía uno de los agujeros negros. Yo sabía del planeta Tierra, de Saturno, de Mercurio. ¿Cuál es su nombre? María José. María José, cuéntenos, ¿cuál es su experiencia? Aprendí a leer a los 4 años. Yo logré aprender un instrumento que es bastante difícil, que es el violín. Y eso fue en la cuarentena, lo hice virtual y soy buena en matemáticas. Yo aprendí a leer a mis 4 años y sé mucho sobre los dinosaurios. Dígame 4 nombres de dinosaurios. Diganotosaurio, Teranosaurio, Coronasaurio y Ultimasaurio. ¿Y usted conoce el ratasaurio? Ese no existe. ¿Usted conoce el prensitasaurio? Ese no existe. ¿Cómo no me decía el dinosaurio de prensita, el prensitasaurio? No lo conocen. ¿Es el exito? Exacto. No, 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 es una broma. Porque miren, Oscarito es espectacular para los dinosaurios. Yo descubrí mis altas capacidades porque aprendí a leer a mis 2 años. Creé un libro y... ¿Qué creó usted? ¡Este libro! Mire, el señor de la cámara, quiero ver. ¿Usted creó ese libro? Sí. No, 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 es su mamá que lo hizo. No, porque aquí está mi foto. Ya dejando la broma, Natalia escribió este libro que se llama La Amistad y los Amigos. Y en la pandemia. ¿En la pandemia lo escribió usted, Natalia? ¡Qué chivísimo! Muy bien. Yo, a mí me gusta mucho la ciencia. Mi materia favorita es matemáticas. ¿Le gustan las manzanas o las peras? Las manzanas. ¿Los chuchos o los gatos? Los conejos y los pericos. Los conejos y los pericos. ¿Y por qué le gustan a usted los pericos? Yo tengo dos. ¿Cómo se llaman? Lala y Lalo. ¡Lala y Lalo! ¡Qué chivísimo! Y mire, ¿y usted se siente usted que es inteligente? Sí. ¿Se siente usted que es así como bien pensante? Sí. ¿Se siente usted que es bien dinosaurio? No. ¿Cuándo aprendió a leer? ¿Qué cosas le gustan? ¿Cómo es la cosa con usted? Entre los dos o tres años, no me acuerdo bien, empecé a leer. De un solo me aprendí el abecedario. Ni la A, U ni las sílabas. O sea, ¿de una sola vez? A, B, C, D, E, F. Y ahí se fue. A diferencia de los demás, este libro lo hice para los 10 millones de superdotados en el mundo. Y eso es re poquito, con los 7 mil millones de personas en el mundo. Es re poquito. ¿Cuál es su nombre? Carlos Enrique Juárez Polanco. ¿Qué es lo que más le gusta de la escuela a usted? A mí me gusta la matemática, igual que todo. Sofía, cuéntanos usted, ¿qué hace aquí en la fundación? Mi papá fue el que descubrió que yo tenía altas capacidades y superdotación. Fue debido a diversos problemas que tuve yo en mi colegio. Entonces, él empezó a leer, me fueron a hacer evaluaciones a México. Pero, pero, explíquenos por favor, ¿qué es Mensa México? ¿Qué es? Ah, ok. Bueno, como tal, Mensa es una organización sin fines de lucro, donde se inscriben todas las personas que pertenecen al percentil 98 de cociente intelectual. O sea, el 2% de la población aproximadamente. Miren, queremos preguntarle, porque es chivísimo, porque ustedes son súper inteligentes, son, como dijo aquí Sofía, súper sensibles. ¿Todas estas altas capacidades les ha presentado algún problema? He sido bastante segregada, por decirlo así. Entonces, amigos como tal, hasta ahorita he empezado a tener que yo me he descubierto. Yo creo que uno de los problemas que más he tenido ha sido con el bullying escolar. Hay mucha gente que todavía cree que eso ya no se da, pero sí se sigue dando. Y al mismo que se da, he pasado como por 7, 6 colegios. Y todo es lo mismo, porque hay mucho bullying. Porque si uno sobresale más que otros en la sociedad, es como, ah, es raro. Yo también en el colegio he pasado por bullying. Y además, siempre, siempre, en todas mis clases, como yo tengo altas capacidades y sé muchas cosas de las... Antes de que me las enseñen, entonces yo respondía a todas las preguntas que hacía mi maestra. Pero mis compañeros se enojaban porque se enojaban, porque yo no los dejaba responder. Yo no sabía que no los dejaba responder. Yo solo hablaba para compartir mis conocimientos. ¿Les ha ayudado estar aquí en la fundación? ¡Sí! Parece que sí. Me siento acompañada y identificada. Por ejemplo, el reconocimiento que ha tenido esta fundación en el país. Primeramente, que diseñen un plan educativo donde se haga un tamizaje. Porque existe la falsa creencia de que por nosotros pedir una educación especial, estamos impulsando la segregación. Lo cual no es verdad. Sino de que una educación especializada no solo nos beneficia a nosotros, sino a todos. También que se impartan preparaciones para los docentes, para que sepan cómo identificar a un niño con altas capacidades. Me gustaría que hubiera un centro para niños con altas capacidades, donde ellos pudieran llegar a experimentar y compartir talentos para aprender un poco más de sus capacidades. Me gustaría que hubiera una ley. Los niños cuando tienen altas capacidades, tienen aprendizaje temprano. Yo creo que una de las leyes que quisiera que aprobaran fuera el subirse de grado. A mí me gustaría que hubiera una ley. Sí, a veces repiten cosas que ya sabemos que ya lo dicen muchas veces. Entonces, ya no vamos pues. Pero entonces, vamos a despedirnos con este famoso grito del dinosaurio guardaditosaurio. Que es... ¡Halú! Nos vemos otro día. ¡Halú! 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 ¡Halú!